Yo hace un montón que vengo a la escuela folclórica y bueno, vamos a ver cómo nos va este cierre de año. Esperemos que bien, como todos los años. Y bueno, disfrutar como siempre el escenario, ¿no? Bueno, se ha hecho como siempre hablamos con Mariela, ¿no? Es una gran familia que van pasando varias generaciones. En algunos casos se repiten dentro de la misma familia, o sea, hay apellidos que continúan. Pero qué bueno esto de que la juventud también lo tome como propio y de alguna manera, bueno, como decía también, Mariela, más allá de aprender a bailar, es asimilar un montón de conocimiento. Sí, yo siempre dije que para mí la escuela folclórica es mi segunda familia. Bueno, como dijo recién mi mamá, ¿por qué es mi mamá? ¿Cómo es? Es como una terapia, para mí yo lo tomo como terapia. Es donde uno se libera y bueno, más allá de bailar, también se hace un lindo ambiente. Así que nada. Bueno, la idea obviamente es seguir, porque bueno, vos estás desde hace muchos años dentro de la escuela y la idea es seguir, obviamente. No, sí, más vale. Por mí se iría hasta que la cadera me dé. No, pero sí, es una pasión que tengo desde muy chiquita y no lo dejaría. Bueno, y el día ahora del cierre, lo que va a ser el cierre de actividades, ¿estás con mucha participación? ¿Estás, bueno, ayudando a un tal vez más, a los más chicos también? Y yo soy una de las que peina, maquilla y baila. Así que sí, sí, vamos. Multibusos hoy. Ya te estás preparando, ¿sabías con lo que te vas a encontrar? Sí, sí, ya estamos acostumbrados y ya tenemos diferentes sectores organizados para manejarnos bien.